Hola chicos, hoy vamos a empacar unos huevos para enviarlos les voy a enseñar una forma, otra forma de empacar huevos ya que pues pueden romperse en el trayecto del camino hoy estamos usándolos así vamos a empacar unos huevos lo vamos a poner en medio y vamos a meter aquí el huevo de esta manera quedará metido un poquito a presión con el este y lo cubriremos así y listo ahora usaremos cinta adhesiva para sellarlo repetiremos esto con la cantidad de huevos que queramos enviar y después vamos a buscar una cajita en donde los vamos a poner vamos a cortar una sección así de tapa y me vamos a meter mientras voy a cortar el video en lo que sigo haciendo esto vamos a cortar el video en la sección así